Tu vio el loco ¡Así no! El loco El loco ¿Qué se vio acá? Twer! Acuérdate! Twer! Acuérdate! Twer! Acuérdate ya! ¿Cómo dice? Twer! Acuérdate! Twer! Acuérdate! Twer! Acuérdate! Twer! Twer! Acuérdate! Twer! Acuérdate! Twer! Acuérdate! Twer! Acuérdate! Twer! Acuérdate! Supongo que me vuelvan los bregarios con los millones en el barrio Con lo que estoy contratando vuelvo multimillonario El sicario, legendario, el parte culo y los barrios Mis hijos van a ser unos parte garras de dictario ¡Mita! ¡Mita! Mita! Twer! Acuérdate! Twer! 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 ¡Suscríbete al canal!